El nuevo gobierno deberá estar abierto a escuchar el Consejo Ciudadano, sobre todo para implementar propuestas, ideas y políticas públicas que sean en beneficio de los duranguenses, expuso Jaime Mijares Salum, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Agregó que el nuevo gabinete debe saber que la población estará exigiéndoles resultados y sobre todo transparencia. Bueno, siempre se generan grandes expectativas ante un cambio y esperamos que el gobierno, el entrante, tenga la capacidad de dialogar con todos los sectores ciudadanos en Durango para poder siempre definir cuál es el mejor rumbo. Sabemos que las decisiones últimas las va a tomar el gobierno, pero tenemos que o tienen los gobiernos que escuchar a los consejos ciudadanos, sobre todo en implementar propuestas, ideas y políticas públicas que sean en beneficio de los duranguenses. Ciertamente, pues se enfrentan a un periodo complicado por la disminución en el recursos. Los recortes siempre tendrán que ser de manera responsable y sobre todo pues para no afectar áreas importantes. Deberán encauzar, si quieren recuperar el mayor prontitud los recursos a través de las inversiones, pues una promoción constante en la confianza, en la seguridad, pero también para que vengan más inversiones. Se necesita infraestructura para garantizar pues una calidad de vida, pero ciertamente la forma en cómo comunicarles a los ciudadanos, cómo nos puedan comunicar esa dificultad que van a tener en el presupuesto, los ciudadanos podremos entender, pero si lo quieren ocultar del cómo manejar las finanzas, el decir que todo el gobierno puede hacer todo y no tiene los recursos necesarios, creo que ser más transparentes, ser más claros con la ciudadanía, les pondría al gobierno entrante con la posibilidad de seguir teniendo esas altas expectativas en ellos para que la luna de miel no dure poco tiempo, sino realmente podamos seguir confiando en que su trabajo, en el que las decisiones del equipo que se vaya escogiendo en las diferentes dependencias y secretarías, pues sea lo más productivo, lo más eficientes y trabajen como en muchas de las empresas por objetivos, pero también coordinados con las necesidades básicas de los ciudadanos.